Hola, ¿cómo estáis amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Espero que bien hombre. Bienvenidos a un nuevo vídeo a MyFriends, bienvenidos a mi canal, si sois nuevos o no, o a los veteranos, bienvenidos a ambos nuevos veteranos y bienvenidos a un nuevo pequeño mini-blog antes del inicio de, ya sabéis que esa acción toca. Esta vez, a los veteranos lo van a saber. Sí, sí, adivina la canción, adivina la canción. Volumen 20, ya llevamos 20 cancionzazas ya en el canal de esta sección, que veo que la gente es muy participativa, la verdad, me alegro por ello. Y bueno, me gustaría ya ir al grano para no hacer un vídeo demasiado largo tampoco, aunque creo que este va a ser cortito. En esta ocasión, habéis acertado la mayoría que habéis comentado, en el volumen 19 que es el anterior, habéis acertado la mayoría que habéis comentado, correcto. Aunque en realidad, la canción no tenía nombre, no tenía nombre, en realidad no tenía ningún, no se llamaba en concreto el tema que puse en el volumen 19. Así que, la solución, efectivamente, los que habéis respondido correctamente, era correcto, el tema de Luigi en el juego para la Nintendo Wii llamado Mario Striker Charger Football. El tema de Luigi, o sea, Luigi theme, muy españolizado, que sonaba ese tema cuando Luigi cogía y usaba su habilidad especial, que si no mal recuerdo, era hacerse gigante en el juego. Un juego de fútbol bastante divertido para la Wii y la canción que sonaba, pues era el Luigi theme, cuando Luigi usaba su habilidad especial, que era hacerse gigante, por un tiempo limitado. Correcto, 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 correcto. Como siempre, os quiero dar las gracias por participar, acertarla o no, igualmente os deis las gracias a todos los que habéis comentado. Y sin mal dilación, esta vez va a tocar un clasicazo de la Nintendo Entertainment System, o sea, alias la NES. Quería poner esta vez una canción clásica de un juego algo desconocido, yo creo, algo desconocido. Eso sí, difícil como el solo. Y yo me quejaba de battle twice the end dificultad. Digamos que estaría a la par de dificultades difícil que el battle twice the end. Ojo, sí, que sin mal dilación no me enrollo más. Música clásica en 3, en 2, en 1 y... Let's go. Música clásica en 3, en 2, en 2, en 2. Música clásica en 3, en 1, y... Él nosotaste bríарneamente. No, 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 no. No, no, novia ningún tipo... No, 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 no. Crear, creo. ... Todo. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Hasta luego!